El proyecto para crear orquestas infantiles y juveniles ayuda a cubrir de forma directa y significativa una carencia generalizada en nuestro país y de la que no nos podemos hacer a un lado, dijo el presidente del Conaculta, Rafael Tobari de Teresa, al asistir como invitado de honor al concierto de gala ofrecido por la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Nacional, realizada en la Arena Ciudad de México. Esperanza Azteca es un soporte fundamental para cubrir huecos educativos sensibles, para lograr que las nuevas modalidades de educación artística se sintonicen con la pluralidad de identidades e intereses de las comunidades. El objetivo común es el de dar pleno reconocimiento al papel que tiene la música en la generación de tradiciones, de vínculos identitarios y de sensibilidad en los niños. De esta manera, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes continúa apoyando los esfuerzos para fortalecer la identidad de los mexicanos a través de la música. Este movimiento ya comenzó y crecerá, crecerá tanto como las comunidades lo abracen y lo consoliden, porque este es un esfuerzo colectivo y es de las comunidades como las que están reunidas precisamente esta tarde. El resultado es el gran entusiasmo por la música que despierta en cada uno de estos jóvenes ejecutantes, que podrán ver el mundo con otra mirada, porque quien participa de una orquesta conoce la enorme capacidad de acercamiento, enriquecimiento y goce que hay en ella, su facultad para aportar felicidad y sentido de vida a los seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!